La CICIG reaccionó ante el anuncio realizado por el Presidente de la República, Jimmy Morales, de no solicitar a la CICIG la renovación del mandato de la Comisión. El comisionado agradece las muestras de apoyo de la comunidad internacional, de la sociedad civil de Guatemala y también de todos los periodistas que están aquí. Por ahora estamos expectantes y les vamos a mantener informados e informadas de lo que suceda. Agradecemos, reitero nuevamente, el apoyo, las infinitas muestras de apoyo de la sociedad civil, de la comunidad internacional y también de los periodistas nacionales e internacionales que nos han hecho llegar el día de hoy. Por ahora estamos expectantes y los vamos a mantener informados por las vías de comunicación regulares. Reitero nuevamente con mucho énfasis el apoyo que los periodistas, la comunidad internacional y la sociedad civil le ha transmitido al Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, don Iván Velásquez, en estas horas. Vamos a mantenerlos informados de inmediato apenas tengamos cualquier comunicación oficial nueva. Por ahora hemos, como ustedes saben, ha circulado la carta que el Presidente le ha enviado al Secretario General solicitando la no renovación del mandato. Reitero el agradecimiento a la sociedad civil, a la comunidad internacional y a todos los periodistas, a toda la prensa nacional e internacional que le han hecho llegar al comisionado en estas horas. Los vamos a mantener informados. Muchas gracias.